Allá en el camino real Tengo el rancho y mi negrita La que me hace poner triste La que las penas me quita La que me invadurna besos cuando llego a la casita Y después pa' que les cuento si les ha de dar envidia Allá en el camino real Tengo el rancho y mi negrita La que me hace poner triste La que las penas me quita La que me invadurna besos cuando llego a la casita Y después pa' que les cuento si les ha de dar envidia Camino, camino real Camino de mi negrita Por donde yo subo y bajo Para darle mis caricias Camino, camino real Regálame lindas flores Para llevarme a la dueña del amor De mis amores Ella me lava la ropa Me revienda la camisa Me suce los calzoncillos Y recoge la chamisa Le da de comer al niño Le echa el maíz a las gallinas Y después pa' que les cuento Si les ha de dar envidia Camino, camino real Camino de mi negrita Por donde yo subo y bajo Para darle mis caricias Camino, camino real Regálame lindas flores Para llevarme a la dueña Del amor De mis amores Del amor De mis amores Del amor De mis amores De mis amores De mis amores De mis amores CC por Antarctica Films Argentina